Y opa, muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day On Air Por aquí os dejo los códigos del Bunker Alpha de lo que queda de mes Hoy vamos a ver una guía un poco actualizada del minero Porque ya sabéis que la forma de curarse en el sector 7 ha cambiado Ahora las vendas tienes que pararte como si fuera el player o no on the ground El tipo de comida también ha cambiado un poquito La comida ya no te cura de golpe, sino que tiene que irte curando poco a poco Y todo eso dificulta muchísimo, sobre todo el jefe final que tenemos hasta ahora en el sector 7 Que es el minero Vais a ver lo que llevamos, vais a ver como le matamos Vais a ver lo que sufrimos y todo lo que pasa Porque esto no puede salir normal nunca En un vídeo mío, como van a salir las cosas bien y normal a la primera Pasan un montón de cosas Pero vais a ver la estrategia de como matarlo correctamente Lo que gastamos y la recompensa que da Sobre todo, la misión final que nos da una mochila táctica Vamos allá Vale, yo voy a pillar un MP5 de los que tengo en mi inventario A ver si es verdad lo que... Porque en teoría tienen menos durabilidad Pero nos dijo que Phil que era solo un efecto visual Ah, lo del bug este, sí ¿Os acordáis, no? Esperemos que no nos hayan engañado Como nos hayan engañado voy a cagar en todas sus vuelos Estoy por llevarme dos MP5s, voy a llevar dos No vaya a ser, ¿vale? De estos que tienen el bug visual Herida grave Voy a llevar uno... No sé llevarme uno con herida grave Voy a llevar dos normales porque no sabemos si de verdad están bien o no Bueno, entonces lo llevamos dos pistolas, un fusil casero Bueno, dos MP5 he pillado yo Yo creo que lleváis... Si lleváis... Vosotros si lleváis uno entero, lleváos uno, ¿vale? Yo llevo dos porque como están aquí medio tuyinos Que en teoría es un bug visual Que en teoría están enteros Y luego 20 latas, 20 vendas y 20 raciones de combate Por aquí lo vamos matando, ¿vale? En esta zona aquí de estos cuatro árboles Tranquilamente lo vamos matando Cuando taladre a alguien, ¿vale? Cuando taladre a alguien Cambiamos al fusil casero, ¿vale? Y le metemos el disparo Aunque no sé si nos lo va a tener que recargar Vale, pues venga, me pongo yo fusil Si queréis luego podemos cambiar ¿Vale? Vale Intentamos que no me toque mucho a mí Yo intentaré ponerme a rango ¿Vale? Intentaré irlo moviendo o lo que sea Y si os taladra alguno usaré la habilidad del fusil Para que os deje de taladrar Vale, pues aquí lo vamos reventando, ¿vale? Pin, 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 pin Hasta que le baje a 200 de vida, ¿vale? Cuando baje a 200 de vida Y el minero cuando le queden 200 Lo tenemos que mover aquí Cuidado no salgáis del mapa Porque yo me salí una vez Porque soy idiota ¿Vale? Y me salí del mapa sin querer una vez, ¿vale? Así que hay que intentar matarlo en esta esquina Lo más esquinado posible Y luego nos vamos a colocar Eh, Antonio Te vas a poner tú aquí, ¿vale? ¿Te parece? Yo me voy a poner aquí Que seguramente voy a recibir más daño que nadie Porque aquí van a venir Pues todo lo que hay en todo el mapa Todas las capullos estos que hay en todo el mapa Me van a venir seguramente por aquí a mí Y tú rigrimas aquí, ¿vale? A saco con el MP5 Y curándose, ¿eh? Pero bueno, le iré pegando, ¿eh? Venga, al lío Al lío Cuidado Cuando está haciendo esto lo podéis pegar, ¿eh? Es para la pierna Venga Tira por mierda, amor, ¿eh? Muchas suerte Y para nosotros Es un placer Ayudaros a ti y a Antonio Muchas gracias, tío Camarada, crack No, no, no Que me he enganchado Hombre, está así todo el rato Claro, porque le pego yo con el fusil Y viene a por mí Ojo Si le pego yo con el fusil Que es el arma ahí más avanzada Se viene a por mí Entonces le voy dando vueltas Tengo que tener cuidado con el capullo ese Que me quedo enganchado Y ahora va por tanto Cuando le pego yo dos tiros Le gustas tú mucho Ya te digo Cuando le pego yo dos tiros Cambia la cosa Buena, se disparó en la pierna Muy bueno Vamos Vamos Me voy metiendo de vez en cuando Para que se encandile de mí No, no, no Me cago, ¿eh? Ojo Ojo, ¿eh? Hay que estar a tope de vida, ¿eh? Sí, sí Cúrate a tope Hay que estar a tope, tío Sí Pocabroma Si os taladro, avisad Porque a lo mejor no os veo, ¿vale? Porque a lo mejor estáis fuera del mapa Que yo me como Tengo que intentar mantener lejos Ostras Hay que intentar estar a 100, ¿eh? Que te deja Y eso con la ropa buena, ¿eh? Obviamente ya es imposible Bueno, imposible Si te pilla con la ropa amarilla Te taladra y te mata Vamos Cuidado Come algo, Antonio Que si te taladra con esa vida Mueres, ¿eh? Me estoy meando Hostia, pues venga Vete a mear Espera, me lo llevo para acá Espera Pues mea y come, tío Cuidado, ¿eh? Sí, sí Lo voy metiendo mientras Venga Me queda poca pistola, ¿eh? Tendré que cambiar en breves Hubiera estado guay que Antonio Se estuviera meando Pero de verdad Oye, que me voy al baño, ¿eh? Os quedáis Venga, hasta mañana, ¿eh? Cambio de piscola, ¿eh? Joder, ahora bien Cuidado, cuidado Vale Vale Cómo me reglima Si no, una venda ahora, ¿eh? Un momento Cuando estás ahí Cuando saltas Y estás bajo de vida Una vendita Pero vamos Si no, no pasa nada Estoy ya con la segunda pistola Yo Ok Joder Cerdo Te pegues Ángel, que ya el fusil Quizá debes haber tenido Otro más pistolas Y yo menos Porque Llevo pistolas Llevando el fusil La quita No, va durdido Bueno, lo pasan así lejos Ojo, cuidado Ya, ya Te reviento, te reviento Si no chichas Si gastamos ahora las pistolas Nos ponemos el fusil Sí Vale, pues iros cambiando Algunos el fusil Iros poniendo alguno el fusil Eh, Rick No, me da igual Tengo que haya puesto el fusil Vale, Bob Cuando esté activa La vida activa Avísame Y me cambio la pistola Vale Yo ya la tengo activada Vale, pues me cambio la pistola Ah Vale, pues entonces me quedo No, podéis poner los dos el fusil No pasa nada No pasa nada Quedados los dos por el fusil Así os podéis quitar el taladro Uno al otro Ok Cuidado Cuidado Espera, que ya le tiramos a 1500 Chicos Ánimo Cuidado con los taladros Dale, dale, dale Rick Dale, Rick No, que no tengo la habilidad Es que no la tenía Pero vamos a ver, Rick Que no la tenía cargada Se me acaba de cargar ahora Chicha Pero vamos a ver Si yo te he avisado Que me avisaras cuando la tuvieras Cuidado, cuidado Y me has dicho que la tenías ya No, te he dicho que me lo ponía Ahora la tengo cargada Vale, vale Perdón, me ha entendido Ahora la tengo cargada Vale Cuidado, Rick, la vida Eh, me ha taladrado Dale Come, come Come, come, come Cuidado si te lo quito Corre, eh Corre y come Ya, ya, ya Antonio, pégale un fusilazo Que se nos lleva, que se nos lleva Estoy, estoy, eso Venga, venga Aprovecha, come, vendas o lo que sea Cuidado Y con calma, eh Cuando baje a 200 o un poco menos Nos esperamos Tranquilamente Que estemos todos preparados, Rick Eh, perdón, Antonio Antonio, vendas o lo que sea Come Ya, ya Cuidado Vale, Antonio, dale Antonio Tío Me pido Se le ha disparado Cuidado la vida Cuidado la vida Vale, come Vendas o lo que sea Sí, ya estoy ¿Cómo va de vida? Vale Se quedan 400, ¿vale? Así que con cuidado, eh Con cuidado Vale, 289 No lo sé Bueno, vamos a intentarlo Es que no nos queda otra, ya Me queda hasta los 20 Cámbiate, Rick, vete cambiando Sí, yo llevo ya el fusil Vete al fusil Antonio, tío, no me lo creo Has dicho, iban cambiando Hombre, ya lo sé Pero hay que cambiarse rápido Y ver dónde está el minero Vete más lejos Cuidado que baja ya de 200 Ya, ya, ya No pasa nada Si la historia va a bajarle Madre mía Nos ponimos aquí ya Sí, pero hay que ver a por quién va Para poder cambiarme Es que si no Pues espera Es que no se tarda nada, tío En cambiarse ¿Dónde está? A ver, me pongo el MP5 Está abajo Vale, vale Tú tranqui Vale, ¿te has puesto ya todo? Sí Llevo las raciones El MP5 Y el fusil Pues venga Ponte Ponte los dos Ponte Bueno, solo os trae un fusil, ¿no? Sí Vale, pues hay que intentar Llevar a la esquina, ¿vale? Vale Con cuidado ¿Nos ponemos uno arriba Y otro abajo? Sí, bueno Las dos mitades O algo así Más o menos Vale Cuidado Cuidado, cuidado No le mates ahí todavía Espérate ¿Las pillamos o qué? ¿Pillamos las cosas, Antonio? Es verdad Que a lo mejor desaparecen Ves a pillarlas Sí, sí No le mates, ¿eh? Ves a pillarlas Que viene a por mí No, no, no lo mato Lo mareo Igual no han desaparecido Ya no me he dado cuenta Pues nada Tres de la esquina Y venga, cuidado Que está muy bajo de vida Venga, le matamos ya Le matamos ya Dale, dale, dale Venga Junte tú más o menos por ahí Ahí, ahí Venga A saco, a saco pegar, ¿eh? A saco pegar Un poquito más lejos Un poquito más lejos Un poquito más arriba, ¿eh? Un poquito más arriba Rick, deja de correr Y empieza a pegarme Con todo lo que se vea Vale, vale, vale Ya está, ya Me cago en la puta, me mía No me lo puedo creer Muy fuerte lo vuestro, ¿eh? Pues nada Venga, maldato lo que llegue Se ha curado un montón Es que me han trago ganas de mear Y se ha quedado ahí un rato Dale, 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 dale No, no, no Cúrate, cúrate, chicha No, me estoy meando Ah, tío, en serio Mata, eh Mata, mata Que me veo Es lo malo de las puñeteras raciones Ya, sí Vamos a matarlo, matarlo A saco, a saco, a saco, a saco Arma rota, tío Fuera, fuera Venga, ponen a saco Aunque nos pegue un poco A saco, a saco, a saco A saco, a saco, a saco Pega, 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 pega A mí me mata, ¿eh? Pega, pega, que a mí me mata Sí, sí, sí Pega, pega, muerte Pega, muerte No te pares No te pares No pares de pegar, ¿eh? No pares de pegar Me ha oturdido No jodas No ¿Cómo te aturdes, tío? ¿Eso se puede esquivar? Espera, espera Murió Pilla mis cosas lo primero Escucha, con 40 de vida me he quedado Pilla mis cosas lo primero ¿Qué me has dicho? Quédate quieto Y me ha hecho el ataque de área Y yo estaba pensando que era un ataque Pero a mí es que salta Quédate quieto Mátame, mátame Dame aquí Es un cacho Y yo ya recojo mi recompensa Mi mochilita táctica Y una scar Una vitamina Bueno, ya veis lo que nos da de recompensa Si no hubiéramos muerto nadie Hubiéramos gastado solo un poquito más De lo que nos da, ¿vale? Porque nos da un traje de ropa Y como gastamos medio cada uno Hubiéramos gastado un traje y medio Gastamos 3 MP5 Y aquí nos da 2 ¿Vale? Y sí que las armas de fuego Gastamos alguna más De las que nos da En cuanto a pistolas normales Pero nos da también a cambio Un poquito de aluminio Que es bastante difícil de conseguir Desde luego No renta venir a matarlos Solo por las armas o armaduras que dé Pero desde luego sí Sí tenemos que hacer la misión Para la mochila táctica De todas esas recompensas Que van en la última misión Del sector 7 Pero el caso es que lo matamos Se puede todavía mejorar Un pelín de estrategia Pero creo que es bastante buena Para llevarnos el minero De manera bastante sencilla Chicos, si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es Superliparase Y ya sabéis que lo matamos 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 Gracias por ver el video